Pues bueno, ahorita estamos descansando, tenemos que esperar nada más 20 minutos y nos vamos a ir a snorkear a las mantarrayas y todo, la verdad va a ser una experiencia muy buena, muy grata porque voy a conocer de primera vista mantarrayas y pues a ver si me encuentro un tiburón ya si me traga pues ya, vivía, moría en Tulum vibrando alto vibrando alto, exactamente, ya estamos descansando, ¿cómo te sientes? Cansado Tengo hambre Bueno, ahorita de ley vamos a acabarnos, vamos a estar comiendo agua de mar y todo eso pero bueno, vamos a pausarle aquí tantito y ahorita nos vemos en snorkear, ¿va? Que disfruten de este camino, de este vida marina con nosotros y pues cuídense mucho no duden en venir, va, chau 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 ¡Suscríbete! 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 Se nota atrás. Voy para allá. ¿Estás listo para el sacrificio de Maya? ¿Estás listo para el sacrificio de Maya? Sí, ¿estás listo? No sé. ¡Está listo para el sacrificio de Maya! ¡No! ¡Panchito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Parte del sol! ¡Está bueno! ¡No, no! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Vamos a ir avanzando! ¡Voy a regresar rápido por las sandalias! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Oh, o sea! ¡Cómo se ve muy bonito! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bats! ¡Sí! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Sí! Pues bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado el día de hoy en este video que hicimos muchísimo recorrido en tan poco tiempo! La verdad Que se ve muy maravilloso, maravillado con este lugar, los cenotes, de las tortugas, las casas y todo eso Que no sé por qué le dicen de las tortugas, pero está bonito, ¿no? ¡Ja! Me encantó, espero que les haya gustado, que estén disfrutando de este viaje conmigo, con Andrea y pues todo cool, ¿vale? Pues bueno Andrea, tú que tampoco habías venido aquí, cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Está muy padre, la verdad, yo se los recomiendo demasiado Es un tour que deberían de tomar porque son cuatro cenotes, bueno ahorita nos tocaron tres, pero en general son cuatro cenotes Y nos estaba contando la chica de allá atrás, que uno lo planeara hacer como un parque acuático Así que prepárense, como tipo Shell Ha, si ustedes ya conocen Shell Ha, sé que les va a gustar este cenote, esta remodelación Así que los invitamos a este lugar Y tiene spots muy padres para fotos Demasiado, muy bonito, vale la pena Y chicos, chicas, señores, señoras, vengan a México, vengan a Cancún, a Tulum Que estar aquí es maravilloso y aquí serán recibidos con los brazos abiertos Sale, que sigan disfrutando de los videos y pues, bonita tarde, hasta luego, chao Hasta luego, chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!